¡Uuuuh! ¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta con los compadretes en mis isla privada! ¡Muy bueno chicos! ¡Hola! ¡Bloquetes! ¡Bloquetes! ¡Pero que aún nos transforméis en bloques! ¡Pero por qué nooo! ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Sí, pero ¿y Timba? ¡Jajajaja! ¡¿Y?! ¡Jajajaja! ¡Digo, ¿quién habla? ¡Soy yo! ¡Se ha creado top plano! El Timba ha ganado al escondite ya oficialmente, eh ¡Hala venga! ¡Pues bueno, nos vamos! ¡Que no, que no! ¡Vamos a jugar! ¡Venid, venid aquí! ¡Y además hoy traigo una nueva norma! ¡Porque como estamos en mi isla privada del tesoro! ¡Hay un tesoro! ¡Obviamente! ¡Hala! ¡Hala! Si los esconditeers lo encuentran, pueden matar al pillazo ¡Gracias, gracias! ¡No hacía falta que me presentases así, Víctor! ¡Lo sé, lo sé! ¡Gracias! ¿Qué dices tú a la perro? ¿El tesoro? ¡Madre mía! ¡Vámonos! ¡Sáquese perro! ¡Venga, anda, pilla! ¡Ahora por el chiste malo te toca pillar! ¡No! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Habéis lo hecho mejor! ¡Venga, anda! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, inútil! ¡Oye, pero en qué bloque nos convertimos! ¡Cuánto tiempo necesitáis! ¡No sé dónde vamos a ir primero! ¡Vamos fuera, vamos fuera! ¡Vamos fuera, vamos fuera! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos fuera, vamos fuera, vamos fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Estamos saliendo, saliendo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No nos va a ver! ¡Además lo vemos desde aquí! ¡Víralo! ¡Sí, fuéramos desde fuera! ¡Nos convertimos, nos convertimos! ¡Tengo una idea! ¡Y si me, si me convierto en... Timba, Timba, conviertes en lo otro de al lado y lo completamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ahora sí puedo! ¡Jajaja! ¡Ponte, ponte! ¡A ver! ¡Pero tírate! ¡Ponte mejor, Timba! ¡Que no es esto! ¡Vale, te paraste! ¡Vale, te paraste! ¡Se paraste! ¡Ponte, a ver! ¡Estoy ya yendo, eh! ¡Sí, estamos justo fuera! ¡Pero que no me empuje! ¡Pero que no me empuje! ¡Vale, vale, vale! ¡Pero que no me empuje! ¡Pero que no me empuje! ¡Es que es muy difícil! pero que estamos fuera Mike que estamos fuera actúas fatal y Tim se ha reído yo no me he reído yo estaba llorando si soy observador si soy observador observaré un fuego abre de fuera intenta abrir las mesas de crafteo es una buena manera NOOOOOO que asco Víctor la decepción la traición amigo las mesas de crafteo intenta abrir la lana intenta abrir la lana intenta abrir la lana no la que esta es la de madera intenta abrir la lana me escapo no 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 me escapo por la ventana te estaba haciendo no recuerda que era o no una lana azul una lana azul donde esta era una lana azul si 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 esta aqui arriba pero pinche timba te voy a haber colocado en serio no 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 que ha hecho lo mejor que ha hecho lo mejor que ha hecho lo mejor venga vamos a tirar del dispensador no puedes hacer lo mejor porque te va a tocar no me va a tocar a mi no me va a tocar a mi eh ¡Mira la verde! No, 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 me ha tocado Mi tuya no puede pillar Quita Timba ¡No! ¡Pues lo ha tocado! ¡Pues lo ha tocado! ¡Toma, para ti! No, no hace falta, no hace falta, de verdad Eh, además, tengo un super escondite, chicos Mirad, mirad, hay una mala noticia ¿De dónde? Oye, tú cuentas ¡No, no, no, mire! ¡No lo digas! ¡Para! ¡Pero si llévelo, el escondite! ¡No te lo enseñaré! Venga, ahí, cierra los ojos ¡Venga, vamos a la contar! Tengo una mala noticia, y es que... Se me está quemando la casa ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡La apagues! ¿Por qué? ¿Podemos hacer esto? ¡Ocho! ¡Se está quemando la casa! ¡No! ¡Cómo se quema! ¡Me estoy quemando! ¡Estú bailando! ¡Pero Mike, convierte en 10 algo de así! ¡Que estoy intentándolo! ¡Que lo sé! ¡27! ¡Se está quemando el hormigón! ¡Pero quién es ese bloque que se está quemando! ¡Calla! ¡Y 10! ¡Que voy! ¡Timba, tengo un problema! ¿Qué? ¡Que mi casa está en llamas! ¡Pero no se lo digas! ¡No se está quemando un volcán! ¡Lo he visto mirando por aquí! ¡Así que tenéis que estar por aquí! ¡Sí! ¡Pero de aquí que no se encuentre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Hola! ¡Que le está quemando uno quemado! ¡Hola! ¡Que le pasa a este lado! ¡Que le pasa a este bloque! 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 ¡Son fuego! ¡Son fuego! ¡Son fuego! ¡Hola! ¡¿Qué dices?! ¡No! ¿Y dónde está el otro? ¡Pues yo también soy un fuego! ¡Yo estoy dentro de la casa! ¡Porque el fuego se propaga! ¡Seguro que está dentro de la casa! ¡Está! Yo os puedo poner muy caliente Técnicamente no hay nada de malo ¿no? Pero pues como que algo no cuadra no? ¿Te imaginas que es un bloque en el agua? Que no, no, puede ser en el agua como es muy bien decir dónde estoy vale pero por qué no morís que asco porque somos los compadres pero esperate es que además tenemos que buscar el tesoro para que los escondites ganen que todos somos tranquilo que me voy escondiendo ya que no tú no eres el tesoro, el tesoro tiene que ser algo para matar al que pilla venga, venga, le damos ¿dónde vais? ah, dale, dale, dale ah, no, yo no que asco que asco que vale vamos a encontrar el tesoro no, no encontráis el tesoro, os lo voy a impedir tenemos que encontrarlo mientras nos escondemos venga, cuento diez, nueve, ocho, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ahí ya voy aquí te espero si no os estáis encontrando el el tesoro eh, no busquéis el tesoro si, 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 os habéis ido a buscar el tesoro ois esta vaca, buscan tesoros ¿qué es esta? jajaja ah, te imaginas que la vaca dropea ah, te imaginas que he oído por aquí dentro de él, se ve una trampilla, que suena mucho si, 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 se estoy oyendo hola, hola, hola que ha salido de aquí un fuego artificial Uy ¿Cómo puede ser? ¿Qué? ¿Qué dices? Está volviéndose loco Aquí casi todos están locos Oye ¡No! 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 ¡Oye! ¡Que no puedo salir! ¿Y ahora que es este? ¡Oye! ¡Que trampos! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Estaba buscando el tesoro, ¿eh? Ya sé dónde está el... Mike Este caldero juraría Algo me dice Que estaba aquí antes ¡Es que lo han cambiado! ¡Sí, claro! ¡No! 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 ¡Pero que hay muchos juegos artificiales! Por aquí ¿Ah? ¿Pero que estabais todos aquí o qué? ¿Estás viendo de aquí? ¿Qué? ¡Que no hay nada! ¿Qué? ¡Yo no entiendo nada! ¡Es Mike! ¡Está arriba! ¡Está arriba! ¡Creo que está arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Está riendo de nosotros! ¡De nuestra cara! ¿Qué es? ¡Pero que no está aquí! ¡No! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡Víctor! ¡Está aquí! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Está abajo! ¡No! ¡Este bloque! ¡Es de aquí! ¡Amantito de este! ¡¿Qué?! ¡No! ¡En serio! ¡Apringados! ¡No habéis encontrado el tesoro! ¡No habéis encontrado el tesoro! ¡Pues esta vez lo vamos a encontrar nosotros el tesoro! ¡Porque ya sé dónde puede estar escondido! ¡No estará en la casa! ¡Está fuera en el desierto! ¡¿Qué?! ¡Tú tengo un mapa! ¡Yo tengo un mapa! ¡Sí, sí! ¡Aquí le toca! ¡Te toca a ti! ¡Me toca a mí! ¡Pero entonces no lo vais a encontrar! ¡Sí! ¡Claro! ¡Que te lo crees que no lo vais a encontrar! ¡Pero que sí! ¡Como vosotros! ¡Vamos! ¡Cazatesoros! ¡Cazatesoros! ¡Pero no somos unos buenos cazatesoros! ¡Si no nos camuflamos! Mike! ¡Casi no te va a ver! ¡No, no, no! ¡Pero espera, espera! ¡Que no hace falta! ¡Porque vamos a encontrar! ¡Venga, que empiezo a contar! ¡Que no! ¡Que mejor! ¡Yo me voy a camuflar! ¡¿De qué te vas a camuflar?! ¡Yo me voy a camuflar! ¡Yo me voy a camuflar! ¡De! ¡De zeta! ¡Uno! ¡Eso no es una zeta! ¡Dos! ¡Ajajaja! ¡Yo sabes! ¡Eso es tu! Mike! ¡Ay me puedo subir! ¿Cómo fue el tema? ¡Esto es sospechoso! ¡Pero mira debajo de ti es sospechoso! ¡Cinco! ¡Hay que encontrar una pista más sospechoso! ¡Pero eso es lo que te va a ver! ¡Pero aquí un cobre sospechoso el tesoro! ¡Un cobre sospechoso! ¡Que fácil! ¡Ah no! ¡Modaya tesoro! ¡Esto es el tesoro! ¡Esto es el tesoro! ¡Esto es una pala! ¡Esta porquería se va a romper! Hay que contar cuatro pasos hacia el frente ¡Va a trocar! Cuatro a la derecha ¡Yo creo que hay que acabar esto eh! ¡Hacia arriba! ¡Tiene que haber un tesoro por aquí escondido chicos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Oce! ¡Porque están las palas! Con las palas se dirán ¡Que está aquí! ¡Que hay una cruz! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Y dónde estás tú! ¡Aquí soy este cactus! ¡Ya he contado! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Cuál lo he encontrado es esto? ¡Esto es una cruz! ¡Mira! ¡Está ahí! ¡Ostras! ¡Pero hay una pista! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Pero escondidos! ¡Escondidos! ¡Que viene! ¡Ponte encima de mí! ¡Pero dame una pista! ¡Pero aquí no puedo ponerme encima de ti! Tienes que ponerte todo en el bloque ese ¡Estoy muy gordo! Oye y si subimos por aquí ¡Que ahora 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 ahora! Siéntate me avergüenzo por las dos no no es que va a un globo a punto de 7 y de cuidado un cactus Así no te vas a pinchar como te vas a pinchar tú a zenix que no que yo no me pincho donde estáis dando una pista Jajaja no me ha visto Espera tima te voy a hacer un agujero mejor Pero que hay una cruz de lana ¡Hala un tesoro! Vaya no vaya a ser que te pegue por choques ¡No! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Oe oe oe oe! ¡Oe oe oe!